Tibú Curtoa lesionado, el Real Madrid informa esta mañana que el guarda meta belga sufrió una lesión en el abductor de la pierna izquierda por lo que estará en periodo de descanso, se desconoce el tiempo que durará la lesión de Tibú Curtoa pero todo apunta a que regresaría después de la fecha FIFA, recordando que el día de ayer se vio involucrado en una situación durante el derbi madrileño donde se encaró con algunos aficionados y le lanzaron diversos objetos, así que por lo mientras Tibú Curtoa estará de baja con el Real Madrid pero sabemos que el Unin es la garantía Kylian Mbappé se recupera milagrosamente, sí, el atacante francés del Real Madrid se especulaba que sería baja varias semanas pero hoy salió la convocatoria del cuadro merengue para los partidos de Champions League y aparece Kylian si bien todo apunta a que solo tendrá algunos minutos en dado caso que se les complique el partido Kylian se ha recuperado de manera magistral recordando que había sufrido esta lesión y se especulaba que sería baja varias semanas pero todo apunta a que el atacante francés ya está casi listo y posiblemente tenga minutos en la Champions si no hasta el fin de semana contra el Villarreal pero Kylian Mbappé ya está casi listo Dembélé se pelea con Luis Enrique y lo deja fuera de la convocatoria del partido de Champions contra el Arsenal esto es lo que se especula ya que el Paris Saint Germain dio su lista para el partido contra el Arsenal en Champions League y el único descartado es Ousmane Dembélé recordando que no está lesionado y muchos medios en Francia aseguran que Ousmane Dembélé habría tenido una discusión a gritos en el vestidor con Luis Enrique tras finalizar el partido del fin de semana por lo que el técnico español habría tomado la decisión de dejar afuera a Ousmane Dembélé por este comportamiento así que el mosquito no picará en la Champions porque al parecer se peleó con el entrenador y cuando el patrón manda todo se cayera Antoine Griezmann se retira de la selección francesa así el principito francés le dice adiós a la selección después de 44 goles anotados con la selección Antoine Griezmann decide retirarse con el corazón lleno de recuerdos cierro este capítulo de mi vida gracias por esta magnífica aventura tricolor y hasta pronto fue parte del mensaje que puso Antoine en sus cuentas de redes sociales así que Antoine Griezmann ya no jugará más con la selección de Francia y sin duda este hombre lo ganó todo con Francia fue campeón del mundo y ganó la Nations League nada más ahí por ahí le faltó la Eurocopa pero sin duda Griezmann es una auténtica leyenda que la sigue rompiendo pero no seguirá más con la selección de Francia